Todas las llamas estarían presentes esta noche Mi gente del grupo de Nueva York ¿Quién pensará? Sonido de la vida Ya Sobre que ese hombre no soñó Puro marrón de razones Puro que ese hombre ¡Pobre que ese hombre no soñó! Y el sonido de la vida Sería la vida Que ese hombre no soñó ¡Quién de la vida! ¿Quién de la vida? ¡Camparo, ory, ory, ory! Puro que ese hombre no soñó ¿Quién estará? Son otros bonitos mixtos El blanco de la noche Si no además El chamaco de Gonzalo Quien se muestra Y el viejo Se muestra Y el viejo Se muestra Muchos más brazos para los ocho Siempre con Para los ocho I 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